La Universidad de Nernio fue la anfitriona del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, actividad que se realiza en el marco de la celebración de los 115 años de creación de esta alma mater. Este encuentro contó con la participación del Vice Ministro de Educación Superior y de 32 universidades del país que hacen parte de este órgano colegiado. Es un evento muy importante para toda la comunidad educativa de Colombia estar en Pasto hoy. Por eso todos los rectores del Sistema Universitario Estatal han decidido venir y sesionar en la ciudad de Pasto en conmemoración de los 115 años de la Universidad de Nariño. Para el Ministerio de Educación es un orgullo ser parte de esta celebración y nuestras felicitaciones para toda la comunidad académica de la universidad. Con el SUE nos reunimos mensualmente para revisar diferentes temas de agenda. Estaremos revisando la nueva resolución de convalidaciones, el decreto de calidad, lo que ha significado ya el desembolso absoluto de los recursos adicionales de fortalecimiento a las universidades e instituciones de educación superior públicas del país por 1.26 billones de pesos en el 2019.